Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Deuteronomio 6, 5. Esta cita no es sólo una sugerencia, sino un mandamiento. Es un llamado a la acción, un desafío a amar a Dios con todo lo que tenemos. Cuando nos entregamos por completo a Dios, nos llenamos de un sentido de propósito y significado que va más allá de cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer.